... nuestro patrimonio y defenderlo. Entonces, ante cualquier amenaza, tenemos que estar alertas, porque el Templo de Guaral no solamente es el templo de todos los católicos. Yo soy católica y lo considero mi templo principal, pero también es parte de nuestra cultura. Entonces, no es una cuestión de fe religiosa, sino es un asunto cultural. El templo es parte de nuestra memoria colectiva. ¿Qué sería de Guaral si ese templo lo cambiamos por otro? Moderno, bonito... Que se demuele, que se demuele. Imagínense, ¿no? ¿Qué cosas le vamos a dejar a las futuras generaciones? No le vamos a dejar porque con este tema de la modernidad, entre comillas, hemos ido destruyendo una serie de edificios que son parte de nuestra cultura y que ya no están, ¿no? Un ejemplo reciente es del Colegio 2042 que fue demolido, siendo un edificio sumamente bello e importante para nuestra cultura. Sin embargo, no se escucharon ninguna opinión y simplemente fue demolido con el argumento de que como es antiguo, es peligroso, se puede caer, pero lo que hay que hacer es cuidarlo. Pero ha pasado más de un año y no se le ha dado ninguna protección, ningún mantenimiento. Entonces, obviamente las paredes están sufriendo, pues. Pero deben saber, ustedes han visto, todos conocemos nuestro templo y sabemos que los muros son sumamente anchos. Los muros que dan a la avenida solar tienen un metro cincuenta de ancho. Entonces, es imposible que un muro en esas condiciones se caiga, ¿no? Yo he escuchado comentarios, pues, que les han dicho de que la iglesia está en muy malas condiciones y está a punto de derrumbarse. Si estuviera a punto de derrumbarse, hay técnicas de restauración que permiten restituir las características originales del templo y que tenga todas las condiciones de seguridad. O sea, por ningún lado hay argumento técnico para que el templo sea demolido. O sea, por cuestiones de seguridad no se va a caer. Definitivamente ese templo tiene más de 200 años de antigüedad y ha resistido sismos, ha resistido lluvias y no ha pasado nada. El templo está ahí, bien paradito, ¿no? Entonces, es imposible que un templo restaurado se caiga. Como le están diciendo a la gente, yo lamento realmente que se esté asustando a la gente. Ahora que hay mucha gente que dice que es viejo, que es feo, que no tiene nada de bonito, que debemos tener un templo moderno, yo no estoy en contra. Sí, me gustaría que haya un templo moderno también, pero que lo hagan en las áreas de expansión urbana. Hay tantas áreas libres en Guaral donde se puede construir. La iglesia no está en su totalidad para caerse. Las estructuras del templo, si bien son antiguas, están en condiciones de resistir siendo restauradas. O sea, hay que darle todas las medidas de seguridad. Ahora, si esos muros estuvieran deteriorados, estuvieran a punto de caerse, como dice, existen las técnicas para darle la solidez y la rigidez necesaria. Entonces, el otro argumento sería que es feo. Bueno, es feo, pues, pero es nuestro templo. Es lo que tenemos y... ¿Hace esto durante más de 200 años? Es parte de nuestra historia. Creo que muy poca gente sabe que nuestra ciudad tiene fundación colonial. Y ustedes saben que en la colonia siempre lo primero que se designaban eran los solares para la gobernación, para la iglesia, para la policía. Y este solar fue designado para la iglesia. O sea, este lugar es histórico. Yo creo que no debemos permitir que lo demuelan. Ok.